Vamos a crear una prestación para que aquellas empresas que contraten a desempleados de larga duración tengan una bonificación a la seguridad social del 100% el primer año y del 50% el segundo año. Eso va a beneficiar, según nuestros estudios y nuestros cálculos, a 400.000 desempleados de larga duración que podrían tener una oportunidad laboral. Vamos a conveniar con diputaciones, con ayuntamientos, con gobiernos autonómicos un plan de inversión pública junto con el Gobierno de España para crear 200.000 puestos de trabajo específicos para aquellos colectivos de desempleados de larga duración que en cuatro años darían la oportunidad laboral a 200.000 hombres y mujeres en nuestro país. Sacarían del paro de larga duración. Además de las cotizaciones a la seguridad social que pagamos los trabajadores y que pagan también los empresarios lo que tenemos que crear es un recargo de solidaridad para que las grandes corporaciones las grandes fortunas, los grandes patrimonios financien también y garanticen el sistema público de pensiones. Y lo que vamos a probar en cuanto lleguemos al Gobierno es una reforma fiscal que haga que aquellos que más tienen más paguen y que acabe con el fraude fiscal y con los papeles de Panamá. Eso es lo que va a hacer el Partido Socialista en cuanto llegue al Gobierno.